Cuba, no, 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 le pegó gol, gol, gol de Cuba, acaba de anotar la selección cubana. Aquí tienen que aparecer los capos, los líderes, los de experiencia en la selección guatemalteca para revertir este momento psicológico y darle vuelta al partido, simple y sencillamente. Por ahí la aparición del fando de Rodríguez, del pescado, tiene que ser fundamental en este momento. La selección américa es fundamental y aquí quienes tienen que levantar son los veteranos y por supuesto los pueden meter toda la dinámica que tienen para cambiar de la cara al partido. Salieron todos, se quedó enganchado un hombre. Aquí está la jugada. Al final del partido, recuerda envía Guate al 11-13. Freddy Thompson desde atrás ganó la pelota. Si Guatemala cae en la desesperación, eso beneficia al equipo cubano. Urge pero con calma, hay que buscar las jugadas. Gallardo adelantó el taquito de Mario Guillermo Ramírez. Ahora pues, ahora el remate, gol, 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 gol. Aquí está la jugada, muy bien el fando. Qué pase le dio, el pescado aguantó hasta el último minuto y con el empeine externo del pie derecho define como los grandes. Hoy dicen que es de tres dedos, antes decíamos que era de empeine externo. No importa cómo le diga, sea joven, sea viejo. Gozó el gol, porque es guatemalteco. Qué pase le dio el pando, qué pase. Mi rey, Jonathan Márquez, le regresó la pelota. Tiene espacio, Papa, tiene espacio y tiempo. Levanta, centro, gol, 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 gol. Con un guante se la dio Marco Pablo, Papa. Con un guante, esa es la tranquilidad que se necesita de un jugador y que este patojo tiene. Saludos a sus padres, a Vinicio Papo, que fue un gran jugador también. Así jugaba. Qué bien, Marquito Pablo, Papa, y mejor el fish. Qué bien, para darle media vuelta y definir el segundo gol de Guatemala. Ahora las cosas pueden cambiar, porque aquí puede venir la tranquilidad, Pedro, para los seleccionados de Guatemala y hacer el fútbol que saben hacer y que a veces los nervios no le permiten. Gonzalo Romero está pasando el tiempo y ahora la pone hacia adelante, Mario. No la pudo ganar, se la anticipó el cubano, Guillermo Ramírez. En el fondo está Johnny Flores. Todo el seleccionado guatemalteco está en el territorio cubano. Gallardo, más atrás José Manuel Contreras, qué buen pase. Aquí viene Guatemala, le pega. Gol, gol, gol de Mario. ¡Gol! 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 ¡Gol de José Manuel Contreras! Gracias. Gracias.